Presten atención a esto. Ojo. Comencemos. Hoy la mostré echando un vistazo a este micrófono de por acá. Pero, como se podrán haber dado cuenta, este no es un micrófono ordinario. Este micrófono convierte nuestra voz en mensajes MIDI. Y de hecho esto lo vi hace unos meses en un video de Andrew Juan, que tiene un excelente canal de YouTube por si lo quieren ir a revisar. Y pues me puse en contacto con la gente de Boclea, que son los que hacen este micrófono al cual le llaman el Doubler, y les pregunto si tienen interés de pues mandarme una unidad para poder hacer un video para compartirlo con ustedes. Entonces, este video es patrocinado por la gente de Boclea. Sin embargo, eso no quiere decir que sea algún aspecto negativo o algo que no me guste, que no se los pueda compartir. Simplemente quiero que haya transparencia y que sepan que pues ellos me enviaron la unidad. Configurar el Doubler es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es bajar el programa que se encarga de funcionar como una interfaz entre el micrófono y nuestro programa de edición de audio o DO. El Doubler funciona con cualquier DO que reciba mensajes MIDI, que sería básicamente cualquier DO en el mercado. Cubase, Reaper, Mixcraft, Ableton Live, GarageBand, cualquiera de esos se puede utilizar con el Doubler. Entonces, vamos al sitio web de Boclea y con la licencia que viene en la caja, descargamos el programa y tendríamos eso que tenemos acá en pantalla. Entonces, en este menú principal tenemos los parches o conjunto de configuraciones que queremos para el micrófono. Entonces, podemos guardar varios en caso de que queramos utilizarlo para distintas cosas. Entonces, vamos a crear uno nuevo para que vean cómo es que funciona. Vamos a crear un nuevo perfil. Y entonces, acá tenemos dos pantallas principales o dos áreas principales de control. Al lado izquierdo tenemos lo que se conocen como triggers en inglés. Y luego, al lado derecho tenemos los controles. Vamos primero a echarle un vistazo a los triggers. Entonces, con un trigger puedo, por ejemplo, iniciar un clip, iniciar un sample, un sonido, enviar una nota MIDI. Entonces, para eso, vamos a hacer clic acá en el símbolo de más y entonces me aparece un primer tambor. Sí, un primer tambor. Entonces, acá en la parte de abajo podemos ver más controles. Estamos en la pestaña o en el área que se llama editar. Me dice, este es el tambor 1 y para el tambor 1 la nota C1 es la que generalmente está asignada al bombo de la batería. Entonces, aquí vemos distintas asignaciones estándar. Eso no quiere decir que sí o sí esa nota MIDI se tiene que usar para ese tambor o ese platillo en particular. No, se puede utilizar para cualquiera que queramos. Entonces, muy sencillo, nos venimos acá a Doppler y podemos entrenar el programa para que reconozca qué es lo que yo quiero que interprete como, pues, en este caso, el bombo. Antes de hacer el entrenamiento, vamos a ver acá rápidamente en este proyecto que ya tengo montado en Ableton. Acá podemos ver que monté un drum rack o simplemente, pues, una batería. Y lo que hice fue que tomé cuatro samples de los que tiene Ableton en su galería y los acomodé acá abajo en las notas C1 o DO1, 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 RE y RE1. Y en este caso, acomodé entonces el kick, el bombo, en el DO1. Entonces, vamos de nuevo acá al Doppler y simplemente le digo entrenar. Segundo, vamos acá a armar el canal para que lo puedan escuchar. Ahora sí. Ok, listo. Y entonces ahí ya entrené al programa para que reconozca eso como el bombo. Si nos fijamos, puedo entonces borrar ese entrenamiento para cambiarlo, volver a entrenar. Y acá al lado izquierdo, perdón, derecho, tengo lo que se conoce como el control de velocidad, que es entonces si lo tengo activado, si hago ese sonido un poco más suave, entonces el bombo no responde tan fuertemente. Y si lo hago más duro, tenemos una respuesta más fuerte por parte del bombo. De esa misma manera, se puede configurar con todos los demás que queramos tener. Se pueden tener un máximo de ocho triggers. Y entonces tendríamos algo como lo que utilicé para el ejemplo del puro principio. Entonces, no vamos a guardar esto. Simplemente vamos a irnos acá al principal, que es el que ya tenía montado. Y acá tengo, por ejemplo, estos cuatro. Entonces, lo que hice fue que asigné el sonido al bombo. Asigné a la tarola o el redoblante, como le llaman ustedes en su país. Asigné un a el hi-hat y asigné un a uno de los rides. Entonces, ahí ya puedo yo hacer básicamente con un poquito de beatboxing la batería. Aquí sí es importante notar algo. No siempre es súper preciso. Y es de esperarse. Esta es una tecnología nueva. Es algo que están trayendo al mercado que es innovador. Y siempre que se está innovando, por supuesto que van a haber cosas que no van a funcionar. Entonces, a veces el programa es un poquito tedioso, a veces es un poquito mañoso. Hay que irle agarrando un poquito el toque. Por eso digo de alguna manera, la maña, ¿no? Pero, en general, da un buen resultado. Nos permite poder al menos expresar nuestras ideas y poder convertirlas de eso que tenemos aquí en la cabeza y pasarlo rápido a el software de edición de audio. ¡Gracias! 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 Ok, ahora vamos a echar un vistazo al lado de los controles. Podemos tener tanto el lado de Triggers como de Controles activado, pero en este caso vamos a apagar los Triggers y dejar solamente el de los controles encendidos. Entonces, ahora acá podemos ver que tenemos varias cosas. Vamos a empezar primero con esta rueda que tenemos aquí en el medio. Esta rueda básicamente corresponde a las 12 notas de la escala cromática que utilizamos en el sistema de música occidental. Entonces, la nota superior sería un Do, por ejemplo, luego un Do sostenido, un Re, Re sostenido, y así sucesivamente hasta que volvemos a llegar al Do. Esas mismas notas las podemos ver en el teclado que tenemos abajo. El Doppler es bastante inteligente en el sentido que cuando estamos cantando una escala está en la capacidad de reconocerla. Entonces, vean, por ejemplo, ahora tengo acá en Ableton, tengo un plugin de Arturia. Sube acá, me tapa un poquito la cámara. Ok, acá tengo un plugin de Arturia que se llama Pigments. No tengo un bajo, por ejemplo. Entonces, si venimos acá a el Doppler, voy a intentar cantar simplemente una nota. Yo no soy un excelente cantante para que, por favor, lo tome en consideración. Aquí tener buenas habilidades de canto es definitivamente un plus. Así que ese no es mi caso, pero intentaré hacer lo mejor posible. Entonces tenemos... Luego, por acá, entonces, en la parte de abajo tenemos los controles o las configuraciones para los controles. Entonces, en este primero sería básicamente el tono. Lo que en inglés se conoce como Pitch, que sería el registro de la nota, básicamente. Y el primer parámetro que tenemos se conoce como Stickiness en inglés, que es qué tanto se apega el Doppler a la nota que estoy tocando o que estoy cantando en este caso. Entonces, por ejemplo, si toco un La o si canto un La, siempre digo tocar, pero canto un La, entonces, claramente la voz humana no es perfecta, mucho menos la mía, que yo no soy cantante. Entonces, pues, tengo oscilaciones en la voz. Entonces, si el Doppler reconoce que estoy cantando un La, entonces va a tratar de quedarse en ese La a pesar de que la voz me baile un poco, se mueve ahí un poco, oscile. Entonces, entre más Stickiness tengamos, más se va a pegar a ese valor de esa nota. Si pongo menos Stickiness, entonces va a moverse más fácilmente entre las notas que haya escogido. Puedo tener la escala cromática, por ejemplo, o puedo escoger otras escalas, que ya lo vamos a ver. Luego, el Input Level sería la ganancia, con qué tanta facilidad identifica o qué tan duro tengo que cantar para que identifique las notas. Puedo también seleccionar distintas octavas, por ejemplo, para entonces, en caso que la nota que quiero ejecutar no esté dentro de mi registro vocal, pues lo podamos hacer. Luego tenemos una opción que se llama Pitch Bend, que es básicamente poder hacer un doblez, o sea, poder estirar la nota, subirla y bajarla con nuestra voz. Tengo que decirles, eso es algo que creo que solamente una persona con muy buenas habilidades de canto puede hacer. Es algo que yo, la verdad, no logro hacer porque mi voz no es tan estable, pero una persona que pueda cantar mejor definitivamente puede tomar provecho de esta opción. Y podemos también escoger el canal mini por el cual queremos enviar la nota. Luego, acá donde dice Key o tonalidad, podemos escoger la nota, la fundamental de nuestra tonalidad. Podemos escoger si queremos estar en una tonalidad mayor, menor, mayor pentatónica, menor pentatónica, o estar simplemente en la escala cromática, o podemos inclusive nosotros crear nuestras propias escalas simplemente haciendo clic acá en el teclado y escogiendo las notas que queremos que sean parte de nuestra escala. También tenemos la opción en la que podemos acá hacer clic y se activa el símbolo de radar y entonces va a buscar las notas que estemos cantando y nos va a decir cuál debería ser la escala con la que estamos trabajando. En este caso voy a volver a Si mayor, que es la que tengo para los ejemplos que tengo ahorita en Ableton. Entonces, esa sería, por ejemplo, la escala. También, o la tonalidad. También podemos utilizar esta función de por acá que se llama acordes. Esta está súper interesante, que es que cuando cante alguna de las notas de esa tonalidad, va a tocar el acorde correspondiente, la triada correspondiente en esa tonalidad. Entonces, por acá tengo este teclado. Vamos de nuevo a ir al dobler. Están los acordes activados y... De nuevo, tomen, consideren, por favor, que yo no soy el mejor cantante del mundo, ¿ok? Bajo ninguna circunstancia. Si no, mi vida sería muy diferente. No, mi vida sería muy diferente. No, mi vida sería muy diferente. Bueno, acá abajo entonces tenemos también el área de efectos, que es que el dobler nos permite controlar parámetros de distintos plugins o de nuestro DAW y poder simplemente alterarlos. Y para eso tengo este otro plugin de por acá, este sintetizador. Un segundo, vamos a abrirlo por acá. Y lo que hice en este caso es que configure el reverb al dobler y funciona de la siguiente manera. Vean qué interesante. Los botones aquí arriba, estas perillas A, E, O y el envelope, el em, nos permiten básicamente controlar la perilla con la voz. Entonces, si yo uso la vocal A, vamos a simplemente verlo acá. A, detecta mayor cantidad de A. A, E, U. Entonces, en esta configuración, E. Lo que hice fue asignar al A el reverb para que suba y en E para que baje. Entonces, veamos acá en el plugin si canto o si canto una A. A, 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 E. Y con E, baja. Entonces, técnicamente puedo cantar una nota y cambiar el reverb mientras canto esa nota. De esta manera. A, E, A. Entonces, tenemos un poquito más de reverb que cuando uso E. Entonces, puedo como jugar básicamente con el reverb mientras voy cantando las distintas notas. Volviendo entonces acá al dobler, podemos ver que podemos asignar básicamente a la A, la E, la O y al envelope distintos mensajes CC que luego puedo configurar a través de la configuración MIDI de Ableton para decirle, ah, ok, cuando cante la A quiero que manipule este parámetro en particular. Que fue justo lo que hice acá con este sintetizador. Si me vengo acá a MIDI, puedo entonces seleccionar el parámetro que yo quiero modificar con cada uno. Luego me vengo simplemente a la presión, o sea, hago clic sobre el parámetro que quiero. Y le digo entonces acá en el dobler que quiero que mapee pues la letra A. Y entonces ya mapee ahí la letra A para que entonces regule el reverb. Entonces, por supuesto, si entre menos A haya, entonces baja el reverb. Entonces cuando digo la letra E, por ejemplo, entonces baja el reverb. Volvemos acá, simplemente vamos a salirnos de esto de por acá. Settings. Y volvemos al plugin regular. Y entonces tenemos eso. A, E, A. Y así podemos también entonces controlar esos parámetros utilizando nuestra voz. Bueno, y con eso entonces vamos concluyendo este video. Me encantaría saber sus opiniones sobre el dobler. Si ustedes ya tocan un instrumento, me gustaría que me dejaran un comentario de cómo lo implementarían en su proceso creativo. Y si no toca un instrumento y por alguna razón aleatoria llegaron a este video, me encantaría también saber ustedes qué opinan desde la perspectiva de una persona que tal vez tiene interés de empezar con la música pero que no se ha atrevido porque piensa, ay, es que aprender un instrumento es demasiado trabajo y ahorita tal vez no puedo, el tiempo no me alcanza, pero tienen ideas musicales. ¿Qué piensan de esto? Porfa, sus comentarios en la parte de abajo. También quiero tomar un momento para agradecerle a estas personas de por acá que me apoyan mensualmente a través de Patreon. De verdad, a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Ellos ayudan a hacer estos videos posibles. Si ustedes quieren más información sobre Patreon, les estoy dejando un link en la descripción y aparecen también unos botones en pantalla en unos segundos en los cuales pueden hacer clic. Si Patreon no es una opción para ustedes, pues un simple like al video ayuda a montones a que el canal pueda seguir creciendo. Y como siempre decimos, los cargos de contenido. No olviden suscribirse, clic en la campanita, todo lo de siempre, ¿no? Los clásicos. Igual acá les dejo esos botones para que puedan hacer clic y pasen cosas mágicas. Bueno, no va a pasar nada mágico, pero ustedes saben a lo que me refiero. Un saludo, cuídense mucho y hasta la próxima. Un saludo, cuídense mucho y hasta la próxima. Un saludo, cuídense mucho y hasta la próxima.